Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en mis sueños buscaba Y que en ti descubrí Eres todo lo que pedía, pues mi alma vacía, esperaba solo a ti Eres el amor que esperaba, lo único que faltaba para ser feliz Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino luz a vida, que hoy te puso ante mi Cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado, siempre pertenece Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Esto es de verdad, lo puedo sentir Sé que mi lugar es junto a ti Selena y milagros, mis amores, por siempre Mi vida, tú has llegado a encender Cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Esto es de verdad, lo puedo sentir Sé que mi lugar es junto a ti Y solo para ti Solo para ti Eres todo lo que pedía Lo que no conocía Y que en ti Descubrí